Me encantaría, prometo, voy a hacer ahí el contrato muy lindo para la tina. Oye, te quiero contar algo, Cristian. Pasamos de la dulzura de la Chacaltanda a la dulzura de la familia Moscoso. Porque no saben lo que son estos chicos, también son grandecitos, pero son bien divertidos. Aquí el cabecilla, que mañana está de cumpleaños, ¿eh? Hoy día. ¡Cumpleaños feliz! ¡Deseamos a ti! ¡Cumpleaños felices! ¡Te deseamos a ti! ¡Happy birthday to you! Porque los Moscosos, in the house. Oye, ¿cómo estás? Bien, Karen. Feliz y contento de estar con mi familia en este momento, ¿no? ¿Sí? Y pasando el día de mi cumpleaños en la primera gala en vivo con ellos. O sea, como siempre, básicamente como siempre. Trabajando, ¿no? Tú sabes que tienes más cancha con respecto al escenario, ¿no es cierto? Algo, de repente, porque ellos tocan igual, mucho tiempo igual que yo. Pero a canga es su primera vez en televisión. Ah, sí, sí, sí. Para todos sí es la primera vez en televisión. Pero para ti no parece. Tú te desenvuelves ahí sola, por acá tampoco con el pechito maravilloso, pero el de allá. Yo te veo y te veo como que le quieres entrar, pero ahí todavía te ajustas un poquito. Quiere y no quiere, dices. Sí, es como yo, quiero y no quiero, ¿no? Pero llevamos, como dice Javo, llevamos tiempo tocando juntos también, como... Yo soy bajista, entonces... Ah. Por ahí llevamos como que esa energía en el escenario que se transforma, ¿no? A mí me encanta porque la verdad, te dio el placer de conocernos, de escucharnos un poquito y son hermanos, son... Son como una... Literal, son amigos ustedes, ¿no? Son tus patas. Todos somos los mejores amigos porque en todo, ¿ah? En lo bueno, en lo no tan bueno, en lo peor también. Y creo que eso siempre nos ha ayudado a ser unidos como lo que somos realmente. ¿Cómo serán esas juergas también de los cuatro? ¡Uy, invítenme, invítenme! Muy bien, vayan al escenario, chicos, a romperla. Se ha dicho que la pasen súper bien. Toda la energía del caso al escenario se ha dicho. Yo le pregunté a uno de ellos, ¿no es cierto? ¿Qué cosa sentía de ser el que menos de repente tenía experiencia en la televisión? Sin embargo, en el siguiente video, no saben, no saben lo que dice porque ahí se abre su corazón. Vamos a escucharlo. Estamos muy contentos de estar en los conciertos. Nosotros somos... ¡Monstrosos! Estoy muy contento de estar una vez más en la etapa de los conciertos, pero esta vez estoy muy feliz y mucho más agradecido porque estoy con mis hermanitos. Bueno, estar en esta competencia es muy retador para nosotros porque ya de por sí estar juntos es una dinamita, ¿no? Ya es un reto, ya. Una bomba de aguantar mil kilotones. Para mí es la primera vez, ¿no? Que me toca... Y bueno, yo creo que sería mucho más difícil hacerlo solo. Entonces, estoy feliz de que estemos juntos como hermanos. Creo que hace todo más fácil. Tenemos como objetivo que la gente nos conozca y que esté presente en este camino de nuestra vida. Y bueno, vamos a ponerle nuestra parte en el sentido de que vamos a seguir ensayando, practicando, leyendo, influyéndonos. Así que, Maestra Eva, no se preocupe que toda la energía que espera de nosotros la tendremos en los próximos pollos. Con todo y con todo el amor del mundo. Tranquila, tranquila, Bobby, tranquila. En breve tienes que tomar una decisión de los siete grupos dentro de tu equipo a dos envías a sentencia. Últimos en participar esta noche. Ellos son Los Moscosos. Cantan. Donde tú vayas, vamos a disfrutarlas. Te llevaré conmigo. A donde vayas, vivirás en mis tardes de soledad. Y en mis horas más tristes, buscaré tu sonrisa. Y vendrás como brisa en mi amargo penar. Y en mis horas más tristes, buscaré tu sonrisa. Y en mis horas más tristes, buscaré tu sonrisa. Y en mis horas más tristes, buscaré tu sonrisa. No existirá el adiós, yo sé, yo sé que donde vayas Llevarás mi recuerdo y aún en tu alegría Te acordarás de mí, pensarás en la noche Cuando tú me dijiste que en nosotros no existe Ni existirá el adiós Yo sé que donde vayas, llevarás mi recuerdo Y aún en tu alegría, te acordarás de mí Pensarás en la noche cuando tú me dijiste Que en nosotros no existe Ni existirá el adiós Siempre estaré contigo ¿Dónde tú vayas? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué buena! ¡Qué poder! ¡Guau! ¡Qué poder! Con los mocosos, caballero, caballero, rama. ¡Qué bárbaro! Se encendieron el escenario, consiguieron que los entrenadores pongan un poquito adelante, se pongan de pie, han tocado instrumentos. Eso es una familia de artistas. Maestra Eva, voy con breves comentarios si desean. Tony, ¿te sorprendías al momento que ejecutaba el tema de la guitarra? Fuego, fuego, fuego total. O sea, quemaron el escenario con eso. Marcaron un estilo, algo propio, algo diferente. Ha mostrado crecimiento, ha mostrado, o sea, creatividad, musicalidad, arriesgaron. Me encanta, me encanta. Y arriesgaron bien. Este arreglo existía, lo hicieron con el viejo. Es de ellos, de los mocosos. ¡Wow! ¡Buenísimo! Muy bien, creatividad, arriesgo. Cristian, brevemente, por favor. Brevemente, solo quiero pedirles que sigan así porque yo los veo en la final a ustedes, de verdad. Increíble, increíble, increíble trabajo. Mimi, ¿piensas lo mismo? Yo, por supuesto, yo digo los girls se quedan chiquititos. Al lado de los mocosos. Los mocosos son el futuro. Qué bonito eso, efectivamente. Maestra, ¿cómo la conozco? Cuando me hace el bracito cruzado así y se agarra el mentón es porque está diciendo ¿qué hago con esto ahora? ¿De qué manera lo meto a mi show? ¿Cómo los presento? Ya, 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 ya lo pensé, ya lo pensé, ya lo pensé, ya lo pensé. Y gracias. Esto es lo que quiero. Esto es lo que necesitamos. Cosas nuevas, cosas frescas. Y sobre todo, darle a los puristas en la cabeza. Porque van a pensar, pero ¿cómo se les ocurre? ¿Cómo? Pero no. Bueno, la música no le pertenece a nadie. Una vez que sale de la mente y de la boca del compositor, ya no es de él. Así que ustedes, bravo, bravo, bravo. Muchas gracias. Bueno. Maestra Eva, este ha sido tu último grupo.